Yo me lloro hasta dormir, corazón, la crema, siento que me estremezco Desculpiremos a mí, algo que solo nos soñaba Me encontrar en la magia que hay, solo en la noche ¿Dónde, dónde, dónde, dónde está? Yo me encontrar, ella me encuentro al mar Yo me encontrar, ella me hablar, yo me encontrar En la que se tiene, en la que se tiene, en la que se tiene No me sé que era el amor, la segunda que yo haré en un salto. No me vas a salir, si no más te acabó, mi amor. No me vas a salir, si no más te acabó, mi amor. No me vas a salir, si no más te acabó, mi amor. No me vas a salir, si no más te acabó, mi amor. No me vas a salir, si no más te acabó, mi amor. No me vas a salir, si no más te acabó, mi amor. No me vas a salir, si no más te acabó, mi amor. Si no más te acabó, mi amor. Si no más te acabó, mi amor. Si no más te acabó, mi amor.